que no vamos a ser capaces de combatir los grandes incendios forestales si no contamos con los pobladores del territorio y si estos no tienen un medio de subsistencia en el paisaje forestal. Lo estamos viendo como los paisajes utilizados en mosaico, que son rentables, que están vivos, son los que más le hacen frente al paso de las llamas. Y que en caso de que haya incendios, que esto lo decimos siempre, no vamos a ser capaces de evitar que se produzcan incendios. Lo que sí que tenemos que ser capaces es de evitar que produzcan esos altísimos daños ecológicos y socioambientales. Y la forma en la que esto se consigue es utilizando de nuevo el territorio, como decíamos, con criterios de sostenibilidad y teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático. Pero es la única forma en la que vamos a conseguir ponerle freno a estos incendios sin control. Era algo que se venía advirtiendo. De hecho, hay artículos de prensa de los años 80 donde se advierte de que el cambio de usos en el Mar Menor puede terminar produciendo un colapso en la laguna. Pero como ha tenido unos mecanismos homeostáticos y de regulación muy buenos, pues la gente al final se pensaba que esto nunca podía pasar y no lo querían ver hasta que al final ha pasado. Y la verdad que poco se está hablando de lo que ha pasado para la repercusión que tiene y las lecciones que se pueden extraer de una mala gestión del territorio como se ha hecho aquí. Yo creo que uno de los problemas grandes de la devastación ambiental, del cambio climático, de la contaminación, es que el ser humano se sacó de la naturaleza. O sea, nos sentimos por fuera de la naturaleza. Parte del buen suceso y del mantenimiento de los ecosistemas amazónicos por parte de los pueblos indígenas es que ellos siempre han considerado que somos parte de la naturaleza. Entonces yo creo que para poder regresar estas problemáticas tenemos que volver a adquirir una nueva relación con la naturaleza y que seamos parte de ella y que sin ella nosotros no podemos vivir. Porque la naturaleza seguramente la podrá vivir sin nosotros por miles de años como lo hizo antes de que existiéramos como especie. Y si nosotros no la cuidamos en toda la naturaleza, se va a encargar de eliminarnos a nosotros como una especie invasora. Porque no debemos que olvidar que los ecosistemas acuáticos son realmente la fuente de todos estos nutrientes. Son las venas que discurren por la tierra y que transportan los elementos de los que se sirven las plantas para crecer, el suelo para desarrollarse y los propios animales que dependen de ello directamente, como nosotros. Somos un 90% agua. Qué bonita la imagen de las venas, ¿no? Que nos lleva ahí el nutriente y la energía. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. No, yo sigo todavía muy impactado con el 84% de la pérdida de especies. O sea, es que eso es muchísimo. O sea, es casi todo. Sí, de hecho, a nivel global, uno de cada tres especies de peces, ¿no? Por coger un grupo de fauna que sea representativo, está en peligro de extinción. Y solo en el 2020 hemos perdido 82 especies. Eso significa que ya no volveremos a tenerlas en nuestros ecosistemas acuáticos. Puede ser un número que nos llame un poco la atención a nivel global, pero en España, para haceros una idea, tenemos 20 especies que están amenazadas. 20 especies que solo habitan en la península ibérica. 32 especies que solo habitan en la península ibérica. Gracias por ver el video.